En otras tres gracias es la segunda experiencia que tenemos con Angie Oña y Emile Díaz en este trío de humor que arrancó por iniciativa de Angie allá por el 2011 con la idea de juntarnos y empezar a investigar y explorar juntas y desarrollar un lenguaje de humor viene de un año de búsqueda y nos juntábamos a improvisar una vez por semana a pensar qué queríamos hacer, qué queríamos contar en una obra de humor y devolver al escenario las tres juntas y salió esta locura hermosa que está encaminadísima por una autora divina que es María Rosa Oña, que es la tía de Angie, que se sumó a algunos de nuestros ensayos y empezó a ver la intención de lo que queríamos hacer más o menos le contamos lo que queríamos transmitir con la obra y el humor que nos gustaba María Rosa interpretó eso y a raíz de que iba yendo a ensayos iba escribiendo o sea, no fue que entregó el texto pronto fue escribiendo y cada 15 días llevaba avances y así hasta que se terminó se sumó Ramiro Perdomo, que es nuestro director, que es un tipazo, el flaco, que es un genio una voz que unifica todo desde un lugar al que tenemos una confianza divina y acá estamos, las tres, haciendo las tres gracias, presentando otras tres gracias esta vez con un texto, antes ensayábamos y en forma de lo que íbamos improvisando escribíamos las tres en escena, ahora tenemos una autora, Tabaria Rosa en esta oportunidad somos Eva, Emilia es Eva, Adán y Eva, la primera mujer la dueña del paraíso, la dueña de todos, la que nos trajo acá, nuestra mamá y la suegra de todo el mundo está también Blanca Nieves, que es esa maravillosa, es Angie Oñan que está desopilante, que es todo correcta también, representando por un lado como la delicadeza, también la fantasía, que cada tanto se descarrila y se enamora de la cuneta que es una belleza verla desbarrancar y yo soy Julieta, Julieta Capuleto, que estuvo buenísimo ponerme la piel de una adolescente en realidad, porque Julieta cuando se murió tenía 14 años nada más, Shakespeare la mató muy pronto y esa historia de amor, que en realidad es un poco producto también de un capricho de la desobediencia de ellos dos, la pasión por supuesto todos fueron así de golpe, hola, te gustó de vos, yo de vos, nos casamos al otro día, te moriste, wow, yo también con la música de Samantha Navarro que fue a ensayos y que interpretó perfecto lo que cada personaje quería decir y se mandó unos temones y después nos acompañó a grabarlos, lo vamos a cantar también en escena es un personaje divino, que al principio me costó mucho porque, claro, tenía un encanto y una cosa que está lejana a lo que yo soy en realidad, yo soy bastante densa, bastante machito, pero lo estoy trabajando Blanca Nive me está ayudando mucho a conectar con mi femenidad, así que si Dios quiere, algún día va a florecer en escena por momentos, tiene hilachas, trabaja mucho el desdoblamiento, hay una cuestión estereotipada pero que obviamente siempre nace de adentro que es el perfil del personaje, de cada uno de los personajes, pero al mismo tiempo hay una contracara, hay una sombra, hay una oscuridad que hace y vuelve y va y viene y eso es un poco también lo más lindo que tiene la obra, que es desopilante y tiene cosas insólitas, de pique que esté Eva, Blanca Nieves y Julieta juntas ya es algo que el tiempo no permitiría si vamos a la razón, pero nada, es muy lindo todo lo que se genera a partir de esa cosa insólita y descabellada.